Ok chicos, bueno que bueno que están conmigo de nuevo. Vamos el día de hoy a continuar con lo que viene siendo el unboxing. El unboxing del día de hoy está muy muy bonito, sé que les va a encantar. Es un avión muy poco común. Estamos hablando del Airbus A220 serie 300 de Egypter. Este avióncito en lo personal a mí me fascina. Es un avión que se me hace muy bonito en todos los aspectos y me sorprendió sobre todo su tamaño. No llegué a considerar que estuviera prácticamente a la parte del tamaño de un Airbus A320. Entonces vamos a verlo, a ver qué tal nos quedó. El avión está armado en este caso por Jayce Wings. Tenemos gráficas del avión, en esta ocasión sí las tenemos. Nos marca lo que viene siendo la situación de longitud, altura y envergadura. Entonces tenemos aquí también un cuadro de especificaciones en el que tiene también los pesos, el número de motores y el tipo de motor que trae, que en este caso es un Pratt & Whitney. Vamos a checarlo, vamos a abrirlo a ver qué tal. Como siempre Jayce Wings nos acostumbra a tener una especie como de protección de la caja, que en este caso muestra el modelo que estás adquiriendo. Egypter en lo personal se me hace la aerolínea más original. Este nuevo esquema que desarrollaron ellos para marcar a sus aviones, la verdad es que es a mi punto de vista de las libras más bellas que te vas a encontrar en la aviación. Y evoca perfectamente bien la cultura egipcia, la verdad es que en este caso me parece que es la representación de Horus. Les quedó la verdad muy moderno, les quedó muy bien. Los colores azules del héroe son perfectamente representados. Entonces, de antemano ya por este aspecto de la librería, sé que va a ser un avión muy bonito. Vamos a ver cómo viene. Como ya sabemos, normalmente Jayce Wings trae bien protegido el artículo. Tenemos lo que viene siendo el pedestal en color blanco con las letras en color azul marino, que evocan lo que viene siendo el nombre de la aerolínea y el tipo de avión y la escala, que es escala 1.200. Y tenemos lo que viene siendo el pedestal. Aquí tenemos el tornillo para fijar el pedestal. El pedestal está perfectamente protegido para poder poner el avión y que no sufra ningún tipo de daño. El pedestal es en acero. Y bueno, vamos a checar. Ya quitamos lo que viene siendo la protección. Viene, como siempre, Jayce Wings exageradamente protegido el artículo. Vamos a sacarlo, ya saben, siempre de adelante hacia atrás para no dañar las puntas del modelo. Tiene otra bolsita abajo para proteger la parte baja del avión y las antenas. Y pues bueno, vamos a ver. Ok, bueno. Es acero. Jayce Wings últimamente ha estado sacando unos moldes muy bonitos, muy veraces. Y en este caso podemos ver básicamente que tiene todas las antenas. Tiene el bulbo de Wi-Fi. Y ya están empezando lo que viene siendo a colocar este tipo de detalles con un diamante en plástico para emular lo que vienen siendo las luces de navegación y de posicionamiento. La verdad es que es un detalle muy bonito. Como ustedes podrán ver, el avión es definitivamente grande. No es un avión pequeño como pudiera dar a entender. Hay que recordar que este avión originalmente no fue construido por Airbus. Originalmente fue construido por Bombardier. Bombardier le puso el nombre CS100 para venderlo. Llegó por ahí una situación, no sé en qué momento fue que Airbus decidió tomar control del proyecto de Bombardier y hacer lo suyo. Pero entonces quiero yo suponer que se fusionaron ambas empresas y ya decidieron utilizar el avión de Bombardier como si fuera una manufactura de Airbus. Pero de antemano no fue así. Bombardier fue el avión que diseñó este avión. Y lo podemos ver básicamente en la construcción general. Sobre todo en la construcción de cabina muy al estilo de Bombardier. El avión, como les comento, es de antemano un ligeramente más grande que un Airbus A320. Lo que sorprende porque pues se pensaba que iba a ser un avión más del tamaño de un Embraer. De un 1.170 o algo así. Y resultó que es un poquito más largo. Lo vamos a poner en el pedestal antes de... Pues tenemos la situación del tren de aterrizaje. Muy al estilo del Boeing 737. Tenemos también detalles de carenados, bulbos, antenas. Está muy bien representado. El tren de aterrizaje no es magnético. Sin embargo es móvil. Llantas de goma. Los motores están muy muy bien representados. El detalle de cabina es soberbio. Estoy detectando... Estoy viendo que se está manejando... Este es de JeepTair. Hay otro segmento de la aerolínea que se llama JeepTair Express. No es el caso. En este caso es de JeepTair. Y viene muy muy bien este... La verdad es que muy bien... Viene muy bien acabado el avión. Trae una goma para volver a proteger el fuselaje. Y darle como que más este... Más estabilidad al avión a la hora de colocarlo con el pedestal. Y pues así es como se ve ya con el pedestal colocado. La verdad... Es un gran avión. La verdad este... Me fascina. Está bien modito. Tiene todos los detalles que debe de tener perfectamente emulados. Chequeé las medidas de antemano. Las medidas son las correctas. No hay detalles que pudiéramos nosotros quejarnos acerca de este producto de JC Wings. Últimamente han tenido por ahí una serie de detalles en control de calidad que son algo cuestionables. Pero este no es el caso. En este caso estamos hablando de un producto de calidad. Un producto sumamente bonito. Como les había yo comentado. Egypter es una de las aerolíneas más bellas. Hablando de libreas. Entonces la verdad es que la librea de Egypter va a lucir en tu colección. Sí o sí. Cualquiera que lo vea luego luego le va a llamar la atención la situación del tono de colores. La situación de la representación del de Horus en la cabina. Definitivamente es un avión muy, muy, muy bonito. Es una lástima que no tengamos, en este caso, es una lástima que no tengamos tren de aterrizaje magnético. Pero como les había yo comentado, todavía los moldes no los están haciendo todos los aviones. Para que logren esa situación de poder quitar y poner los moldes, ¿no? Ya he estado yo viendo que ya lo están haciendo en los 737. Acabo de ver, pues hay un modelo de la aerolínea S7 que sí. Ya le incorporaron el tren de aterrizaje magnético. O de soporte por gomas. Entonces, también ese es un detalle que poco a poco, pues lo están emulando. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el unboxing de esta noche. A mí en lo personal el avioncito me fascinó. Estoy viendo más de lo que esperaba. Como les había yo comentado, yo tenía una idea mucho más diferente del avión en sí. Yo pensé que el avión era más pequeño, ¿no? Y a la hora de que lo abrí, lo vi, vi las medidas. Me di cuenta que el avión, pues es bastante grande. No es un avión tan pequeño como te hace ver, ¿no? Es un avión de dimensiones. Es un avión de camina del mismo tamaño de un Airbus A320. Entonces, este... Pues la verdad es que sí me sorprendió, ¿no? Perfectamente yo creo que este avión podría sustituir al 320 como producto. Sin embargo, pues ya estoy a situación de marketing, ¿no? Muchachos, espero que les haya gustado el unboxing de esta ocasión. Me da mucho gusto que sigan con nosotros y vamos a seguir trabajando para traerles los mejores unboxings, las mejores cremas vintage y, por supuesto, el showroom. Que pasen una excelente noche. Hasta la vista. Bye.